La líder del sindicato de burócratas en Mexicali, María del Carmen Frías, expulsó a los medios de comunicación de la Asamblea del Organismo que se realizó el jueves por la tarde en las instalaciones de la agrupación ubicada en la calle del hospital. Necesitamos que se retiren, no pueden estar firmando a nuestra asamblea y no pueden permanecer tampoco en ella. Muchas gracias. Los invitamos a salir. Beto Díaz. Desde el inicio de la reunión, simpatizantes de la candidata Alicia Martínez Mendoza solicitaron a los medios que se retiraran del lugar, en tanto los de Barak y Norberto Padilla Telles pedían que los reporteros se quedaran.